Hay tantas cosas Que me hacen acordar de vos No puedo Vivir en Buenos Aires Sabiendo que no te tengo Una farmacia, un piosco, un hotel Esa parada de taxis En todas partes te veo Pero en ninguna te encontró No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Hay tantas cosas que me hacen acordar de vos No puedo Vivir en Buenos Aires Sabiendo que no te tengo Sé que algún día en California, en París o en un río Estaré de nuevo Sin ese miedo, nene Sería en muy poco tiempo No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol Sí ya lo es No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol Estoy tirada en la cama Pensando en vos Solo veo las luces y un cartel Tengo el teléfono a mano No quiero ceder Sé que tarde o temprano Vas a caer Mi amor, volverte a ver Te haces falta desde ayer Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Tengo tu foto en mi cuarto Mirando al sur Solo cuento las horas que se van No quiero estar esperando Siempre así Voy a seguir cantando Aunque no estés Mi amor, volverte a ver Me haces falta desde ayer Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Después de esta canción Necesitaba estar un poco sola Necesitaba estar un poco sola Buscar una solución Para que no te alejes de mi vida Estás iluminado por el resplandor del mar Tarde o temprano ya no habrá más ilusión Y entre vos y yo solo existe sol Pronto te diré adiós Estás iluminado por el resplandor del mar Por esa vereda yo ya no camino más Entre vos y yo solo existe el sol Pronto te diré adiós Cuando el amor se va Cuando el amor se va Yo no puedo seguir mirándote partir Entre vos y yo solo existe el sol Pronto te diré adiós Cuando el amor se va Cuando el amor se va Yo no puedo seguir mirándote partir Oh, 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 cuando el amor se va Oh, 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 cuando el amor se va Yo no puedo seguir mirándote partir Oh, 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 cuando el amor se va Oh, 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 cuando el amor se va Yo no puedo seguir mirándote partir Oh, 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 cuando el amor se va Oh, 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 cuando el amor se va ¿Dónde están los días llenos de poesía y amor? Cada minuto fue una historia, una canción ¿Dónde están las noches llenas de silencio y pasión? Y verme al amanecer abrigar tu corazón Y hoy estás lejos, tu voz ya no es tu voz Pues algo se ha sumado entre los dos Debe estar en algún lugar Debe estar perdido en el mar Donde lo habrás dejado Donde olvidaste nuestro amor Debe estar buscando un color Debe estar llorando su dolor Donde lo habrás llevado Donde olvidaste nuestro amor Donde están los sueños Llenos de camino sin fin Aquella mirada fiel Y el calor de tu sentisa Donde quedó todo por Dios Cuando se escapó la ilusión El fuego se apagó Solo te dan las luces Y hoy que estás lejos El sol ya no es el sol Hay más que una distancia entre los dos Debe estar en algún lugar Debe estar perdido en el mar Donde lo habrás dejado Donde olvidaste nuestro amor Debe estar buscando un color Debe estar llorando su dolor Donde lo habrás dejado Donde olvidaste nuestro amor Nuestro amor Úsezbo Donde lo habrás dejado Donde lo habrás dejado Donde lo habrás dejado Cada noche y cada día más, y siempre más y más No detengo jamás mi caminar, ni miro hacia atrás Esa es mi verdad No voy a ceder Porque yo solo voy donde van mis pies Muchos dicen que es una prisión vivir en la ciudad Pero yo, que veo más allá, le digo que no hay Nada que temer No hay lugar mejor Y si me voy, solo voy donde van mis pies Si estoy sola, igual que los demás Es que me cansa, que tiran para atrás No tengo miedo de mi femenidad Y solo voy donde van mis pies Todos buscan dinero para amar, poder para soñar No hay pasión, no podés estar Y verme bailar Y verme bailar No me pidas más No voy a cambiar No voy a cambiar Porque yo, solo voy donde van mis pies Si estás solo, igual que los demás Si estás solo, igual que los demás Es que me cansa, que tiran para atrás No tengo miedo de mi femenidad Y solo voy donde van mis pies Y solo voy donde van mis pies 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 Déjame mirar, de tus ojos hablar Cuando en silencio puedo ver mi corazón Nada queda sin explicación, eres como el sol Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Cuando en silencio puedo ver mi corazón Nada queda sin explicación, eres como el sol Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Si yo estuviera aquí tan solo para hablar, no podrías entender Te amo yo también Te amo yo también Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi ser Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi sed Y sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi sed Y sin decir una palabra Te amo yo también Te amo yo también Cuertos para mi amor Con un barco llego y me voy Y a mi espacio entregaré Cuertos para mi amor Sinfonía mi corazón Me voy Hoy mi amor me voy Busco un conector Busco estar alerta Busco un poco más Una puerta Un lugar feliz Para todos Busco un barco llego y me voy Y a mi amor Me entregaré Me entregaré Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Busco un lugar feliz Para todos Busco un barco llego y me voy 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 No, no, no No, no, no No importa si el día se termina Y el tiempo va pasando Y me encuentra viviendo el otoño Y la lluvia me hace estar tan sola Sin quererte nombrar A veces recuerdo aquella historia Me vuelve a la memoria Un invierno entre humo y papeles El verano y el sol en la frente Y el dolor No quiero Llorar con mi guitarra Tan solo una palabra Si pudiera volver a cantarte Cantaría que amar es un arte Pero volver Volver No, no, no No, no, no Cuando vos estás aquí conmigo Puedo derritir En tus labios mi tristeza Cuando me miras así suspiro Y veo renacer Mi sonrisa otra vez Siento tu piel cuando asoma la mañana Y le abren las ventanas a mi corazón Oigo tu voz en la oscuridad Tarareando una canción de amor No hay nadie como vos En el mundo Nadie que me pueda hacer soñar Y no hay nadie como vos Donde vaya yo estaré con vos Donde vaya yo estaré con vos Y no hay nadie como vos Esa gris monotonía Oigo tu voz en la oscuridad Oigo tu voz en la oscuridad Nadie que me pueda hacer soñar Porque no hay nadie como vos Porque no hay nadie como vos Donde vaya yo estaré con vos Donde vaya yo estaré con vos